Me da mucho gusto que me acompañen hoy con esta trivia que vamos a presentar. En esta trivia está el programa acerca de la HP Envy, que es la HP híbrida. Está Alejandro Hernández, gerente de producto portátil de consumo de HP. Eiran Monroy, director de consumo para México en Intel. Bienvenidos, muchas gracias. Vamos a hablar de esta híbrida, de esta nueva generación, Alejandro, Irán, de computadoras. Es lo que se llama convertible, ¿no? Es correcto, me dije. Que en un coche sería quítale el techo y pónselo cuando quieras, Alejandro. Más o menos. Aquí le quitas la pantalla y se la pones, no más, le quitas el teclado y te quedas con la computadora. ¿Cuál es la parte tonta de esa computadora? Pues mira, en realidad, una de las cosas que hay que diferenciar aquí es que no existe tal parte tonta. Digo, ciertamente es un complemento a esta nueva categoría que están haciendo. Y es una nueva categoría que nace a partir de una nueva necesidad de los usuarios donde no se quiere perder la portabilidad. Normalmente, cuando hoy en día muchos de los usuarios están viajando, ya viajas con tu computadora y aparte tu tableta, no importa la marca que sea. Entonces, estás llevando ya dos dispositivos en tu mochila, en tu portafolio, pero estás perdiendo esa portabilidad. Entonces, la categoría de Ultrabooks nace precisamente para que no pierdas esa portabilidad y tengas dos productos en uno solo. En la MVX2 estás teniendo tu tableta de 11.6 pulgadas y tu teclado, que es el complemento cuando conviertes esa tableta en una notebook. Entonces, en realidad, tienes dos productos en uno. ¿Es esta chiquitita que tienes acá? Ok. ¿Es una computadora esta que pesa cuánto? Esa computadora pesa 1.4 kilogramos cuando está acoplada. Cuando tú desacoplas el equipo o lo separas, solamente pesa 680 gramos. Esto es la pantalla, es lo que pesa 680 gramos. Cuando tú unes los dos componentes, pesan 1.4 kilogramos. Es esta pantalla que estaba yo jugando ahorita, que además viene con un audio bits, como estos magníficos audífonos. Es correcto. Están de moda. Se puso tú, que tengo que agregar esto. ¿Cómo me regreso? Porque algo le apreté. Soy un gran desconfigurador, Irán Monroy, de computadora. No sabes qué bueno soy para eso. Cuéntame de lo que hay adentro de esa computadora, mientras que Alejandro la desbloquea. Pues mira, Eddie, primero gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con nuestros amigos, con tu audiencia. Pues lo que hay dentro de esa máquina, bueno, primero que nada es una gran calidad, obviamente, proveniente de la manufactura de HP. Pero también en el corazón de esta NVX2 está un procesador Atom de última generación. De hecho, mucha gente se quedó con la idea de que Atom era sinónimo de las netbooks, los primeros equipos portátiles, muy livianos, muy pequeños. Pero bueno, carecían de un poder de cómputo para hacer cosas, pues, un poco más interesantes. Este equipo tiene un Atom de nueva generación, el cual ofrece, pues, mayor capacidad de procesamiento. Obviamente, el audio que ya había mencionado, había mencionado Alex, y, pues, el corazón. El corazón básicamente nos permite que la gente pueda manejar cualquier contenido, cualquier contenido disponible en Internet. Pueda reproducir películas de alta definición, obviamente, complementado con audio de alta calidad. Entonces, es un equipo, como mencionaba Alex, portable, muy manejable para la gente que gusta y necesita moverse bastante y seguir conectado todo el tiempo. Recuerdo, Irán, cuando hicimos un programa desde las oficinas de Intel, en el laboratorio de Intel, que hablábamos del Core 2, no, del Core i3, que salía y se hablaba ya del Core i5. Un procesador de cuatro núcleos que sonaba como ciencia ficción. Hoy, la ficción y la realidad están patentes en una computadora de estas. Hace dos años, Alejandro, no pensábamos, hasta que lanzan esta computadora, esta generación de plataformas Ultrabook, que lanza Intel, no pensábamos siquiera en una computadora tan ligera y con esta memoria y esta facilidad y estos procesadores tan rápidos. Hoy, la ficción es esta realidad, que puedo desprender la pantalla, a ver si no la rompo, perdón, ¿eh? Supongo que sea intuitiva. Sí, sí. Ok. Intuitiva, ya lo hice. Tengo en las dos manos el... Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido, Jorge Vergara. Vergara. Tengo aquí las dos piezas, el teclado, lo están viendo en el canal de televisión de Warman TV, que lo vamos a subir, y mi pantalla, mi tablet. Cuando hablas de un procesador Atom, ¿de cuántos núcleos es? ¿Qué rapidez? ¿Qué tiene adentro ese procesador? Mira, este procesador es un procesador de dos núcleos. De hecho, opera a 1.2 GHz, que para nuestros amigos que no están muy familiarizados con la tecnología, es la velocidad suficiente para poder consumir y reproducir cualquier contenido que está disponible en Internet. Es un procesador bastante veloz en términos de consumo de contenido, y esto pues le da precisamente esta flexibilidad de poder hacerla de una tablet, y obviamente seguir creando, por ejemplo, algún tipo de documento, ver alguna presentación, trabajar con alguna hoja de cálculo. Es lo suficiente como para este tipo de necesidades básicas. Y esta plataforma es solo de ustedes, la plataforma Ultrabook, es creada solo por Intel. No hay quien pueda... O sea, ¿otra plataforma que utilice un procesador como este no se le llamaría Ultrabook o ya es una categoría? Bueno, en el caso de la Envy X2, no es un equipo Ultrabook, es una convertible, como lo mencionó Alex. En el caso de la Envy Touch Smart 4, Ultrabook, esa sí es una Ultrabook. Y si quieres, ahorita platicamos un poquito más de esa. Bien, hablemos sobre las características de esta HP, Alejandro. Entonces, viene en una carcasa de aluminio. Es correcto. ¿Qué tipo de cristal es este? Es Gorilla Glass el cristal este, Edi. Y perdóname, me gustaría enfatizar el tema que dijiste, el tema de aluminio. No solamente es una nueva categoría, sino el tema de aluminio es muy importante, porque en términos del ciclo de vida del producto, es un producto mucho más duradero que un equipo plástico. Entonces, la máquina Envy X2 es aluminio y va a incrementar tu ciclo del producto. La pantalla es una pantalla con tecnología Gorilla Glass. Como mencionaba Irán, tiene un procesador Intel, tiene 2 GB de memoria, tiene un disco de estado sólido de 64 GB y cuenta con dos baterías. Esto es una de las cosas también que te permiten esa movilidad y portabilidad del equipo que hablábamos en un principio. Una de las baterías está en el teclado y la segunda batería está en la pantalla o en la tableta. Cuando tú acoplas los dos dispositivos, vas a tener una duración de hasta 16 horas de batería y obviamente cuando los separas, pues se divide. Tienes 8 horas en el teclado y 8 horas en el display. Viene con Windows 8. Con Windows 8. Que ahora sí me parece fácil de usar. Aquí sí, en el Touch. Porque cuando lo bajé a mi computadora, se la tuve que quitar. No era tan intuitivo. No, no era tan fácil. Ahora, aquí creo que no le instalé bien, pero si le aprieto el teclado, me abre. Es rápida la computadora esta. Ahora, pensando en lo del aluminio, podría ser ideal para viajeros, no obstante, el disco que trae. Yo viajo mucho. Subo la maleta, la bajo, traigo la esta con rueditas, paso una escalera, me tropiezo, alguien la patea, se hace pipí el perrito de Belinda. Ahora, ni le gustó, esto lo va a resistir. ¿Y qué peligro o qué desventaja o qué ventaja corro con un disco como el que dices? Definitivamente vas a tener mayor durabilidad porque es un disco de estado sólido. En los últimos análisis que entregó Garner Group, decía que el disco de estado sólido va a disminuir una de las mayores fallas que tienen los equipos de cómputo. El dispositivo de cómputo que más falla es el disco duro mecánico. Al tener un disco de estado sólido, está reduciendo un 70% las fallas en ese equipo. Ahora, al ser de aluminio, pensando a lo mejor en una caída o pensando en alguna patada, como dices tú, Eddie, pues definitivamente va a tener mayor durabilidad el equipo. En términos del sistema operativo, definitivamente Windows 8 suma un valor agregado a este producto porque al ser una pantalla táctil, pues el dispositivo es más fácil de operar 100%. Y esta que trae un procesador Core i5, que es la Envy Touch Smart, igual, uso el teclado, uso la pantalla para tocar con el dedito. ¿Y qué características, qué plataforma, Irán, tiene? Esta Envy 4 Touch Smart, esta sí es una Ultrabook. De hecho, es un equipo que incorpora en su cerebro un procesador Intel Core i5 de tercera generación, lo cual es un procesador que te permite hacer prácticamente todo, en términos de no solamente consumo de contenido, sino también creación de contenido ya de alto rendimiento. En la anterior, en la Envy X2 te permite crear contenido, por ejemplo, cartas, textos, incorporar gráficos, pero en esta, por ejemplo, si eres alguien que diseña o que edita video o que edita fotografías o alguien que necesita, por ejemplo, crear contenido en tercera dimensión, jugar algún tipo de juego ya mucho más robusto, este equipo te ofrece toda esa flexibilidad, además de la parte Touch, además de tener también audio bits, de hecho es un equipo bastante, bastante bueno también para jugar. Es la que vamos a triviar. Es correcto, es correcto. Déjenme ir a Noticias e Informe Vial, Alejandro Iram, y regreso para que se tomen un martini conmigo, porque se está calentando el martini. Buenas noticias e Informe Vial, y esto está en el canal de televisión, más explicación lo vamos a subir a ediwarman.tv y la pregunta de la trivia.